dice calcular usando el algoritmo de euclides el máximo condivisor el máximo condivisor en z5 es decir que estos de aquí son los números 0 1 2 3 4 y con la aritmética de z5 que es que por ejemplo 4 más 3 no da 7 sino 7 menos 5 dados para que quede siempre dentro de él dentro de z5 ahora z5 de x es un cuerpo o campo no es solamente un anillo mientras que z4 de x no es un cuerpo es un anillo favor tomar nota que aquí cuando produce el vídeo no me refería a polinomios es decir que este símbolo no va acá pero no tengo posibilidad de corregir el vídeo tome nota de esto gracias porque no es un cuerpo no todo elemento tiene inverso por ejemplo en la multiplicación de z5 tengo 0 1 2 3 4 y 0 1 2 3 4 si me pongo a multiplicar esto da puramente ceros esto da puramente ceros por supuesto esta fila repite todo porque la operación es conmutativa esta columna repite todo porque la operación es conmutativa y cuando vea el 2 2 por 2 4 2 por 3 6 queda 1 quiere decir que este tiene inverso 2 por 4 8 queda 3 3 por 0 3 por 1 3 3 por 2 6 queda 1 este es 3 a la menos 1 3 por 3 9 queda 4 y 3 por 4 12 queda 2 aquí aparece 0 0 1 2 3 4 la multiplicación en z5 y por supuesto como aquí está el 1 aquí y el del 4 pues será 4 por 1 4 4 por 2 8 queda 3 4 por 3 12 queda 2 y 4 por 4 16 queda 1 este es el 1 a la menos 1 y el 0 no es no tiene inverso entonces es un cuerpo mientras que tú miras a z4 y te da esto da 0 esto da 0 esto repite esto repite y 2 por 2 4 estoy en z4 2 por 2 4 me da 0 y 2 por 3 6 me da 2 2 por 2 4 si 2 por 2 4 menos 4 0 y 2 por 3 6 da 2 aquí no apareció el 1 no existe 2 a la menos 1 por eso no es un cuerpo es solo un anillo ya o sea que para que sea o sea que para que sea o sea que para que sea cuerpo tienen que tener todos sus elementos inversos cada uno tiene que tener inverso ok excepto el 0 ¿no? y otra cosa es que cuando se habla de zeta n es es cuerpo si n es primo es número primo por eso es que el zeta 5 es un cuerpo y el zeta 7 entonces están hablando de este cuerpo y van a calcular usando el algoritmo de Euclides que es el máximo condivisor de ellos ahora viene un método que es hallar máximo común divisor por divisiones sucesivas en zeta tú tienes los números por ejemplo 60 y 24 y quieres hallar el máximo común divisor tú haces esto 60 entre 24 te da 48 y quedan 12 luego divides estos dos 24 entre 12 y te da 2 apenas hay 0 aquí este que está acá es el máximo común divisor de los dos que empezaste ok ese es el método ahora en polinomios voy a hacer lo mismo pero hay un detalle digamos en polinomios tú tienes divisibilidad tú dices por ejemplo que x más 1 divide a 3x más 3 lo cual es verdad porque 3x más 3 es 3 por x más 1 lo divide pero hay un problema x más 1 también divide a un tercio de x más 1 porque en realidad cuando si divide o sea por la razón de que de que un tercio de x más 1 es precisamente un tercio de x más 1 ¿no? aquí está el divisor entonces x más 1 divide a un tercio de x más 1 entonces la divisibilidad en polinomios tiene un detalle tú divides pero el divisor puede darte salvo una constante no sé si me explico porque las constantes no hacen un gran trabajo cuando la división puede dar un 3 como constante factorizable o no o un 1 y eso se va a ver aquí tratar de hallar los divisores de estos señores cuando voy a hacer divisiones sucesivas entonces voy a colocar el que yo quiera el más alto primero entre el más bajo de grado yo prefiero ponerlo al revés ¿verdad? bueno aquí hay un detalle que que si este es p de x y a este me da por llamarlo aquí vieron llamarlo q de x porque era distinto voy a dividir entre el uno entre el otro voy a dividir p de x entre q de x por supuesto me va a dar un cociente aquí me da fíjate aquí me da un noveno ¿no? no tres novenos entonces va a haber fracciones pero como este salvo divisores el culpable de que haya fracciones es que aquí pues este nueve y este tres no dan no dan un entero ¿no? un truco es amplificar a este por ejemplo lo amplifico y si lo multiplico por tres me da ya un nueve y si lo multiplico por un nueve y voy a buscar mira el máximo común divisor aquí de los números nueve seis menos tres y menos dos perdón el mínimo común múltiplo el mínimo común múltiplo de los números de los cocientes de estos de aquí es aquí sería seis y nueve de seis y nueve son dieciocho veintisiete treinta y seis treinta y seis treinta y seis treinta y seis por todos esos entonces voy a multiplicar por dos y aquí y así creo que que voy muy bien y aquí lo dejo así el nueve vamos a ver si eso me ayuda en algo ok uno se tiene que agarrar de lo que pueda si no me regreso aquí pongo un cuatro y ya no me da fracción ¿verdad? y aquí da cuatro 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 aquí me da menos treinta y seis x cuatro de todos modos parece que no voy a poder evitar las fracciones veinticuatro y me está dando muy grande cuatro veinticuatro x cubo y da menos da más doce x cuadrado más ocho x me estoy retardando tratando de no cometer errores ok este se va comentario no ninguno si es que tengo una duda si tú multiplicas el dividendo por doce no afecta en nada al divisor porque es que la respuesta puede ser cualquier polinomio salvo una constante y eso es lo que estoy tratando de hacer ahora lo hago sin eso a ver si gané o perdí y aquí me da veinticuatro aquí me da cuarenta y ocho x cubo aquí me da cero esto se elimina y esto da menos dieciséis menos dieciséis menos dieciséis x pero bueno me libré aparentemente de la fracción ¿no? pero bueno aquí voy ahora tengo que dividirla nueve x cubo más seis x cuadrado menos tres x menos dos entre pero ahora tengo otra cosa este dieciséis es factor común y entonces como las como si divido las constantes no tienen mucho que hacer allí entonces voy a dividirlos de una vez entre tres x cubo menos x y me va a dar tres veces aquí me da menos nueve x cubo más tres x no y esto me va a dar ahora seis x cuadrado menos dos y sigo jugando este con este tres x cubo menos x entre ay ese seis me va a matar entonces voy a sacar aquí el dos entre tres x cuadrado menos uno me da x aquí me dio cero este señor último de aquí el máximo común divisor es salvo salvo constante porque todos son divisores si de peto es una constante tres x cuadrado menos uno lo que estoy asegurando es que es un divisor común porque aquí quiere decir máximo común divisor de todos los polinomios que lo dividen salvo la constante que hayan polinomios asociados salvo asociados el polinomio de mayor grado que los divide es tres x cuadrado menos uno será verdad vamos a verificarlo o sea que si es un divisor de este y el otro debe ser igual si es un divisor común la teoría dice que es el máximo ya este ejercicio que está aquí ah bueno aquí tengo un detalle yo no trabajé en z5 verdad yo trabajé en r no pero la diferencia no va a ser muy grande porque que pasó la respuesta mía me dio esta respuesta el máximo común divisor de p de x y q de x es si me hubiera dado si fuese 7 x cuadrado más 12 yo hubiera escrito este 7 no era 7 2 x cuadrado más 7 que 2 más 2 creo porque 12 entre 5 da 2 o sea puedo trabajar en z y al último momento pasar a z5 trata tu día de calcular este ejercicio acuérdate acuérdate que uno puede manipular un poco las constantes con cuidado en cada paso porque el máximo común divisor de p de x y q de x cuando yo hago q de x entre p de x y me da un cociente y me da un residuo es igual al máximo común divisor entre estos dos p de x y r de x y en cada paso yo puedo inventar constantes que me lo hagan más fácil esta pregunta de aquí que si ese es el máximo común divisor puede darte esta u otra salvo una constante un polinomio asociado pero dime una cosa como podrías tú decir que este que está aquí no es máximo común divisor de estos dos que sería la primera falla que tú podrías encontrar lo que yo te sugiero si te preguntan que si es el máximo común divisor yo lo primero que haría era tratar de dividir a este entre este y si no me da cero el residuo no es pero no a ti te están pidiendo que lo construyas pero lo curioso es que si esta respuesta es correcta tú dices que el máximo común divisor es x4 más x cuadrado más 3 ¿no? pero de pronto tú haces tus cálculos y te da 2x4 más 2x cuadrado más 6 si este fuera el que tú que tú consiguieras ¿habría contradicción ¿sí o no? no saca 2 como constante eso pueden dividir una constante es importante